Música Hoy estaremos hablando con Prince Julio César. Él es un verdadero talento de la industria de la moda, de quien hay mucho que conocer. Lo tenemos aquí en Maracaibo y es un privilegio para mí presentárselos a todos ustedes. ¿Cómo estás Julio César? ¿O prefieres que te dé tratamiento de príncipe? Yo pienso que por la escena donde estamos bajo este hermoso chandelier, vamos a empezar con los tratamientos porque lo tenemos todo adecuado para esto. Entonces vamos a conversar con Prince Julio César. Bueno, me gustaría conocer, sé que has trabajado, conozco de ti que has trabajado para la industria desde hace mucho tiempo y que eres un talento fabuloso, pero estoy seguro que mucha gente como yo queremos conocer, antes de una sorpresa de lo que vamos a hablar de ti, queremos conocer tu esencia como ser humano, queremos conocerte a ti. Por eso quiero hacerte la primera pregunta y quiero saber quién es Julio César Cruz. Bueno, Julio César Cruz es un muchacho que soñador, amante de las cosas bellas desde que era un chico, desde que tenía 6, 7 años de edad. He amado lo que es todo sinónimo del buen gusto. Vengo de una madre que es una mujer extremadamente feminista. Tengo 32 años de edad y no he podido ver nunca a mi madre sin peinar y sin maquillar a las 6 y media de la mañana. Entonces yo me imagino que cualquier persona, tú lograste ver a tu mamá en algún momento cómo era en la vida real y cómo se paraba en las mañanas o cómo se levantaba. Yo nunca he visto eso, ¿sabes? Una mujer que ha sido amante de la moda y que me transmitió eso durante todo mi crecimiento. Y no conozco, no conozco una forma más bonita de ver la moda que no sea con lujo, líneas depuradas, belleza, brillo, sensualidad, pero sobre todo con glamour. Eso es importantísimo. Creo que es algo que te caracteriza desde el momento que te conocí. Totalmente, totalmente. Te hago ese hincapié es porque toda mi vida, ya que me preguntas, que quieres conocer un poco de mí, este joven que tienes sentado acá es abogado, es licenciado en leyes, egresado de la Universidad de Carabobo en Valencia, porque soy valenciano de nacimiento. Y que en ese interactuar de la vida, pues he probado de todo, he hecho de todo en mi vida. Yo me considero, de la manera más humilde, un hombre bastante íntegro en toda la extensión de la palabra, porque así como tú lo acabas de decir en la introducción, que me dedico al mundo de la moda, eso siempre ha sido mi sueño, siempre fue mi fuerte y siempre fue mi norte. Pero en ese camino he sido abogado, fui profesor en la Universidad de Carabobo desde los 14 años. Y por supuesto que eso ha creado para ti una plataforma de quién eres hoy. Totalmente, totalmente. Me hace ver la vida de una manera distinta. Yo creo que nos desarrolla esa sensibilidad que muy pocos seres humanos tienen. Entonces, al captar situaciones, al captar circunstancias, las interpretas, las dibujas y las haces moda. Las conviertes en tendencia. Sabemos que tienes entre manos, ya está listo, un lanzamiento fabuloso de una marca a nivel mundial. Hemos visto en prestigiosas revistas sus publicidades fantásticas con personajes de la industria que son íconos en el mundo. Yo quiero conocer, todavía tengo una necesidad, y sé que todos la tienen, de conocer el Julio César que sale de Carabobo o sale de Venezuela y sale viendo un mundo diferente. ¿En qué momento pasó por tu mente seriamente? Porque sé que desde chico quizás tienes la idea de tener una firma y diseñar para ella. ¿En qué momento seriamente te planteas la idea de lanzarte como diseñador, representar a una firma y estar en la boca del mundo? Esto comienza de esta manera. Yo venía trabajando para la organización Miss Polonia rumbo a Miss Universo y a Miss Mundo porque era el que preparaba el outfit que lucían todas sus candidatas en esos diferentes concursos durante todos los años. País en donde viví durante un año. ¿En Polonia? Exactamente, en Varsovia. Después de esto me voy a Estados Unidos y me radico en la ciudad de Los Ángeles, California. Desde allí seguía preparando el performance de cada una de estas candidatas. En ese interactuar, en esa vivencia que te da estar detrás de las cámaras de Miss Universo, de Miss Mundo, pues conoces cualquier cantidad de gente. También, unido a esto, yo seguía desarrollando actividades en la misma materia en mi estado porque yo trabajé durante muchos años en Miss Carabobos rumbo a Miss Venezuela y toda la preparación de las candidatas lo hacíamos con un grupo inmenso de trabajo y bajo la dirección de una persona a quien quiero muchísimo, que es el director del concurso, que fueron una de las primeras personas que cuando tenía 17, 18 años creyó en mí y me dio la primera oportunidad porque me decía, tienes muy buen gusto, tienes talento, ven acá, vamos a trabajar juntos. En ese interactuar, en Estados Unidos, pues conocí cualquier cantidad de gente. Esa misma gente, un día sonó mi teléfono y me comentaron, mira Julio, hay una oportunidad de llegar a Vogue, hay una vacante en el departamento artístico simplemente, ¿correcto? No vas a hacer un directivo ni nada de esto, pero hay una vacante y sabes, sé que amas esto y es donde todos quieren estar. ¿Qué opinas si te preparas un material, tu currículum y pues lo enviamos y corremos con la suerte? Pues cuando envío todo mi material jamás pensé que se me iba a llamar y pues me llamaron. Fabuloso. Fue fantástico. Era como algo, todo el mundo que comento esto y todas las entrevistas que he tenido durante esta gira de medios en Venezuela, me dicen, oye y explícame algo, ¿es tal cual como en la película? Ajá. Pues no, todo lo contrario. Eso sí, estamos hablando de moda, aquí no estamos hablando de mises, aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de alta moda. Y teníamos que estar claro, o Julio César tenía que estar claro, de la responsabilidad que eso traía, del mundo en donde iba a entrar, que era totalmente distinto y diferente y evidentemente mucho más grande que de lo que ya estaba acostumbrado. Tú estabas en Vogue, ¿en la división de qué país? Estados Unidos de Norteamérica. En Vogue América. Exactamente. Entonces, si no se parece, creo que has dicho algo que es un compromiso para todos los que nos están viendo. Si no se parece ese universo que conociste a lo que vimos en el documental, entonces, ¿tu perspectiva cuál es? Es que allí como que desarrollan la trama de una manera más fuerte, más dura. O sea, óyeme bien, estamos hablando de un personaje que desarrolló Mary Streep, donde casi llega a la maldad, ¿no? Ajá. Hay cánones que se respetan y hay niveles. Eso allí se ve, en eso tenemos que estar claro. Llegar a Anna Wintour no es la cuestión más fácil del mundo, porque evidentemente es una mujer que maneja códigos que muchos nos manejan, ¿ok? Y que muchísimos diseñadores tenemos que escucharla porque su experiencia es vasta. Y es fuerte, es difícil, pero no es algo que es satánico ni tampoco imposible de lograr. También pienso que eso viene de la fuerza interna que tú tengas, ¿no? Y de las ganas que tengas de soportar y estar allí. Claro. Aparte que durante mi tiempo, que fue un año, nada más, y no porque yo quise, sino porque justamente allí surge ese proyecto y esa marca que se llama Patrick Love. Sí, pero entendí que estuviste en Japón o en China un tiempo. Sí, sí, sí. En el 2007 tuve la oportunidad de vivir en Asia. Viví en Filipinas, en Manila. Estaba entre Manila, Shanghai, Beijing, Malasia. ¿Y trabajabas allí también para la industria de la moda? Sí, trabajé para la industria de la moda, pero en este caso fungía como el manager de diferentes modelos, ¿ok? Y tuve la oportunidad de trabajar y hacer campañas para Prada, Louis Vuitton, Shiseido, Nivea, Toyota, Suzuki. Wow, hay un universo inmenso que no me viene a la mente, donde hice trabajos de campañas publicitarias hermosos. ¿Cómo te sientes hoy al haber estado en esos escenarios detrás de bastidores y hoy tener que estar al frente? Es totalmente distinto porque tuve que aprender una tarea. Yo sé todo lo que está pasando detrás de aquí. Lo sabemos. Sí. Tú y yo sabemos lo que pasa detrás de esta cámara, lo que se está diciendo, lo que están hablando, lo que están manejando, lo que se ha creado en este universo para que esto pueda ser posible. Entonces tuve que despegarme, ¿ok? De tratar de corregir el trabajo de los demás, que anteriormente era mi trabajo, y asumir que ahora era el protagonista de esto. Que los que yo representaba tenía que aprender ahora yo de ellos. Y sentarme en el puesto de ellos. Y dejarme hacer. Cosa que para mí era muy difícil. Porque yo hacía. Yo contribuía a las carreras de estas personas. Entonces llegó un momento en que me sentaron y me comentaron, ya los papeles se invirtieron. Ahora ya no estás detrás. Ahora vas a ser el frente. ¿Ok? Vas a estar frente a la cámara. Ahora el objetivo a quien vamos a buscar es a ti. Y tuve que aprender una tarea que no es fácil. Tú que estás en una cámara sabes lo que significa exponerte al mundo y decir quién eres. Empezar a ocultar debilidades como todo ser humano y desarrollar tus potencialidades frente a la cámara. No era una tarea fácil, pero tampoco fue imposible. Hemos conocido de Julio César Cruz su mundo, su universo personal, sus pasiones. Lo hemos conocido como persona. Pero él está hoy sentado acá y nos ha venido a visitar porque está lanzando una marca a nivel mundial. En la próxima parte conoceremos acerca de Patrick Love.